La Playstation 4, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, viene con la pantalla azul, ¿verdad? A algunos les toca la suerte de que esa pantalla azul les arruina la experiencia de adquirir el producto. No obstante, alguien en Brasil tiene algo más emocionante que contar, más intenso. ¿A ti te salió la pantalla azul? Pues a mí me salió una serpiente. Así es, aunque usted no lo crea. En una Playstation 4 que se adquirió en el país de Brasil, se sintió o se percibió un extraño olor, mientras el usuario que había comprado la consola, pues se percató y entonces lo llevó con un técnico, su consola, su Playstation. Y entonces, pues la abrieron, ¿qué más había que hacer, no? Entonces, al abrirla, se percatan de que pegado a la tarjeta, había una serpiente. Serpiente, rostizada, lista para comer si querían, ¿no? Algunos comen serpiente. Desconocemos si la serpiente fue consumida como una especie de chicharrón, pero ahí está, ustedes pueden ver en el video que les dejo en la liga que está en la descripción de este video, una serpiente, ahí, con todo y cabeza, atorada dentro de una Playstation 4. La PS4, me imagino que, bueno, va a ser reemplazada por otra nueva. Ojalá, porque ciertamente no todos los días te encuentras una, pues una víbora de estas en una, pues en una Playstation 4. Y que sigue, ratones, siguen, no sé, un duendecito, ¿no? O sea, realmente esto, pues me tiene bastante sorprendido. La internet te sorprende, no, la humanidad te sorprende. Te puedes imaginar cómo llegó la serpiente ahí. Y, no sé, tal vez Blanca, el de Street Fighter, andaba por ahí y, pues, una de las serpientes se le fue a una Playstation, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que puede haber ocasionado que una serpiente haya aterrizado o que se haya escabullido a una Playstation 4? Tiene que ser una broma. Alguien que me diga que es esto una broma y que realmente al chico que compró esta Playstation se le va a, pues, a remunerar o se le va a reponer una consola de verdad. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿no? Todo el tiempo le aparece este tipo de cosas a alguien en un producto y menos en una Playstation. ¿Sí? O sea, no le vas a decir, ¡Ay, perdón! Este, sí, eh... Tienes que hacerle una víbora, pero ese no es mi problema, ¿no? O sea, aparte, de verdad tuvo que haber sido una broma quienes las estaban ensamblando. Tuvieron que haber puesto la víbora ahí para decir, ¡Jijiji! Mira, vamos a poner aquí una de estas y entonces vamos a ver entonces en las noticias o en el internet, pues, al tipo que le va a salir, ¿no? Tiene que ser un chiste de muy mal gusto del humor más negro, cochambroso, así como quedó esta serpiente después de haber sido achicharrada con quién sabe cuánta energía, cuánto voltaje que estaba despidiendo este calor de la tarjeta de la Playstation y no te puedes imaginar lo que sintió la víbora por otro lado. Dicen que estaba muerta ya al momento toda chicharrada, toda tostada al momento que abrieron la carcasa, ¿verdad? Pero realmente esperemos que haya sido una... No, realmente más bien fue una muerte lenta y dolorosa. La pobre serpiente, mientras el chico estaba jugando y estaba, no sé, pasando de nivel en, no sé, en Metal Gear o cualquier otro videojuego, pues la pobre serpiente decía ¡Ay, que ya la apague, no! No, y ahora sí es de esos que juegan todo el día o toda la noche, porque de verdad hay quienes se echan una fiesta de juego y bueno, la verdad debe haber sido una tortura china solo que bueno, esperemos que esta serpiente haya pasado a mejor vida de manera... No, no pasó de manera digna a otra vida. Ahora mismo debe ser una cuestión de karma debió haber sido un gamer que trató mal a sus contrincantes de esos que siempre como que van perdiendo y se salen del juego, ¿no? En línea, ¿no? Debía haber sido alguno de ellos o bien debió haber sido pues cualquier reptiliano que andaba por ahí paseando en la fábrica de PlayStation y decidió pues meterse en una consola y bueno, pudo haber sido también el genio de la lámpara maravillosa solo que en versión brasileña y bueno, le frotas, sale el genio reptil y te concede tus receos. ¿Qué quieres? Pues quiero una Xbox One de las nuevas que van a salir de la Slim o de la otra, ¿sí? ¿Por qué? ¿O de la PlayStation 4? Sí, ya va a salir una nueva edición porque mi PlayStation 4 anterior pues me salió con animal me salió con serpiente, con lagartija con sapo, con cocodrilo con ratas, con cucarachas con algo te salió y ahora quieres otra cosa una PC gamer u otra cosa tan siquiera, no sé un Atari, un Nintendo, ¿no? porque realmente para estas cosas mejor nada o de plano una resortera. Bueno amigos, espero que este tema pues les haya sacado de onda igual que a mí de verdad es increíble está como para replay de verdad y bueno pues hasta la siguiente denle pulgar arriba a este video si les ha gustado compártelo con sus amigas y amigos pues hasta la siguiente nota extraordinaria muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!